Buenos días chicas, bienvenidas un día más a mi canal Hoy les traigo un nuevo vídeo y este vídeo es un poquito especial para mí Espero no ponerme muy ñoña en este vídeo Pero es un vídeo que me han pedido muchísimo Que a raíz de una foto que subí a Instagram Y bueno, ese vídeo me lo pidieron varias personas Sobre todo dos personas que estaban a punto de hacer una cesárea Creo que una hoy se la hacían, pero bueno Les digo que nada, que es un tema un poco delicado para mi gusto Porque yo tampoco es que quería contar toda mi experiencia aquí de mi parto Ni nada, conté una parte en el vídeo de cuando empecé otra vez Que era en los últimos semanas de embarazo, el parto y la recuperación Pues aquí les traigo un vídeo de recuperación de la cesárea Y no les voy a hablar nada con respecto a médicos ni nada de eso Porque yo no entiendo eso Yo voy a hablar de mi experiencia Voy a hablar de cómo me recuperé yo Y cómo creo que me pude haber recuperado mejor de lo que... Y más rápido, que yo me recuperé bastante rápido Y bueno, lo primero es que les voy a decir el motivo de que me hicieron una cesárea Me hicieron una cesárea porque yo estaba de 39 semanas 39 semanas y 2 días 3 días, algo así Y yo fui al hospital porque como... No sé si lo sabéis, pero al principio del embarazo les dije que yo estaba con un embarazo con piedras en el riñón Que me estaban dando colicos nefríticos a lo largo del embarazo Pues fui al hospital Y fui al hospital público, eso tengo que dejarlo claro también Y que no digo que sea malo, ni nada de nada Y estoy muy contenta A no ser unas cuantas cosas que pasaron Pero muy contenta con los que me llevaron todo el parto Y la cesárea Bueno, pues yo fui un domingo, creo que fue O el sábado Fui al hospital con colico nefrítico Y lo que me dijeron allí es que eso no era un colico nefrítico Que no tenía infección Y que eso era la cadera Yo obviamente sabía lo que era un colico nefrítico Así que no dudé ni un solo segundo en decir No, eso no es así Yo sé lo que es, tal Y cómo me vieron tan joven, tan niña Y tan calladita Como suelo ser yo Pues me dijeron que me fuera a casa Que me tomaron un paracetamol Que quien sepa que es un colico nefrítico Sabe que un paracetamol no le hace ni cosquillas Pues que me fuera a casa Que me aguantara Porque eso era normal Y que tenía que pasar dolores ¿Por qué? Porque estaba embarazada y tenía que sufrir Pues eso es lo que a mí me dijeron Y bueno, pues a los dos días fui a mi matrona Y le dije lo que me había pasado No se lo creyó Sí se lo creyó, vale No es que me desconfíe de mí Sino que no creía que eso me hubieran dicho O sea, que era una cosa súper fuerte Que estaban jugando con mi vida y con la de mi hija Y me dijo, pues nada Me dijo que esperara Que hasta que me pudiera, que diera a luz Que viviera mucha agua Y que tomara, pues, unas cosas que tal Que bueno, que ya estaba yo a punto de dar a luz Y que si esos medicamentos Ya me los habían puesto al principio Y ahora Que ya la niña está perfectamente Que solo está para yo dar a luz Pues Que iba a ser Aparte yo fui a la matrona Con la barrija súper baja Y me dijo Tú estás ya Para ya dar a luz Tú ya te vas a poner de parto En cualquier momento Pues nada Pues ese día lo pasé fatal Me dolía muchísimo Y me sentía muy rara Bueno, pues yo Me llegué a casa Me duché Me bañé Y eso ya era Por la tarde-noche Cuando me puse a ver un rato a la tele Acostada Y un poco así mal Pues nada Me levanté Cené un poco Creo que apenas cené Porque me encontraba bastante mal Y de casualidad En mi mesa de noche Estaba el termómetro Casualidad es la vida Nunca está ahí Pero ese día Estaba ahí por casualidad Y me dio por cogerlo Y yo no me sentía mal Yo no sentía Ningún problema Solo que me sentía mal Cansada Y bueno Yo lo eché A que estaba embarazada Y que estaba pasando Lo de las piernas en el riñón Pues cuando me di cuenta Que tenía Casi 40 de fiebre Y pues bueno Me asusté muchísimo Me la tomé la medida Muchísimas veces Porque pensaba Que estaba mal Y al final le dije A mi novio Mira Esto es lo que me está pasando ¿Qué hago? Y bueno Tiramos para el hospital Tiré hasta en pijama Porque ya yo había ido Ese día Los días anteriores Y me habían mandado para acá Y yo vine llorando Fui hasta en pijama Al hospital Porque sabía que me iban a mandar Otra vez para casa Y nada Pues cuando llegué a urgencias Obviamente Todo el papel Llego de urgencias Y me pasaron a un aparitorio Bueno A la zona de aparitorio No aparitorio A la zona de parto Las salas que tienen ahí Pues bueno Me pasaron ahí Me estuvieron viendo Y me dijeron Que yo tenía una infección Bastante grave Desde hace dos días Tres días O sea Los días que yo había ido Allí El día anterior Que había ido allí Y me dijo Que por qué no me la habían tratado Ni me habían curado Bueno Yo le expliqué mi situación Lo que me habían dicho Y tampoco se lo llegaron Se lo creían Que alguien pudiera haber reaccionado así Y bueno Pues nada Me hicieron pasar Me miraron Me hicieron Un tacto Y un poco más De todo lo que suelen hacer Por protocolo Cuando llegaron Y me dijeron Quítate Piercing Que no sé Si habéis dado cuenta Que ya me llevo expirciendo La nariz Quítate Piercing La ropa Todo 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 Me quitaron Y me pusieron La bata Y me dijeron Te vamos a pasar a peritorio Y yo me quedé así Como ¿Por qué? Fue muy rápido Lo mío Y pues nada Me pasaron a peritorio Me rompieron la bolsa Y se dieron cuenta Que la infección Se le estaba pasando A la niña Y que Era algo muy muy grave Así que En 10 segundos Estaba en quirófano Fue una cosa Horrible Fue demasiado rápido Y yo me bloque Desde ese momento Me bloque Y hasta que yo No salí Y vi El mundo exterior Bueno Es que ni eso Es que hasta el día siguiente Yo no era consciente De lo que me estaba pasando Ni de lo que me habían hecho Tengo que decir Que Cuando te dicen cesárea Lo primero que piensas Es la cicatriz O que es una operación Obviamente Y Anestesia Y demás Bueno En mi caso Me dejaron decidir Si quería una anestesia Completa Una anestesia Una Epidural Y bueno Yo decidí Que me durmieran De medios Hacia abajo Para que No sentí Bueno Sentía Pero no me dolía Pero Así mi recuperación Era mucho más rápido Y podría saber Cómo estaba mi hija Antes Como mi hija Se le estaba pegando La vida de infección Y demás Y yo entré con infección A ella lo tuvieron que ingresar Para verse malita Entonces Fue genial La verdad que Es que De verdad Es que no sé Ni a quien decirle gracias Ya porque Fue muy rápido Y la verdad Es que fue Era cuestión de segundos Que Que ella estuviera mal O estuviera bien Y entonces Pues bueno A ella lo tuvieron que ingresar Y yo la pude ver Muy poquito Cuando di a luz Cuando me la sacaron Y bueno Pues Salió genial Salió llorando Salió perfecta Y Una cosa que te dicen Es que No te preocupes Si no lloras Porque como tampoco Es un parto natural Pues bueno Que no te preocupes Si cuando sale No lloras Pero bueno Daniela salió llorando Así que Para las chicas Que vayan a pasar eso Si las duermen De mitad Que es mucho más fácil Y mucho más Rápido De la recuperación Eso es un consejo Que les doy Aunque Eso ya lo determinará El anestesista Pero si les dan la opción Yo les recomiendo Que le pongan Apidural Porque tú no ves Absolutamente nada Tú estás tan nerviosa Y tienes tantas ganas De ver a tu hija Que te va a importar Un pimiento Lo que notes O lo que sientas No duele Absolutamente nada Y Están muy muy pendientes De ti ¿Vale? Sigue siendo una operación Sigue siendo algo Peligroso Y siempre están Muy muy pendientes De ti Pues eso Pues otra de las cosas Que quería Es que eso Que no se preocuparan Por la anestesia Y la otra Es la cicatriz La cicatriz Ahora actualmente Yo conozco varios casos Pero normalmente Te hacen una cicatriz Bastante pequeña Bastante escondida Para que cuando vayas A la playa De forma estética Y demás No se te note La mía es muy muy finita Muy chiquitita Y bueno Aunque la veas Cuerpo normal Así Sin nada de ropa Veas que está ahí Obviamente está ahí Es muy pequeña Y con el bañador Y demás Se nota Así que no hay problema Por eso y motivo No hay que estar preocupados Así que Eso es otra cosa Que a lo mejor Le pueden preocupar Porque a mí me ha preocupado Muchísimo Por ese típico De que antes Hacían las Las cortadas Del ombligo Hacia arriba No del ombligo Sino de hacia arriba ¿Vale? No No al lado Así Sino así Y bueno Pues eso es otra Otra cosa Creo que también Si en algún caso Muy especial Hacen todavía Esa cortada Pero Normalmente Es muy estético Y Y bastante bien No se preocupen Pero los médicos Los médicos están muy preparados Para hacer ese tipo de De operaciones No se preocupen Es una operación Obviamente No quita riesgos Y bueno Te voy a decir Es que Otras cosas De las que mucho Mucho se preocupan Y es de lo que yo Me quiero Centrar en este vídeo Aunque ya lleve 10 minutos hablando Es de la recuperación La recuperación Del El postoperatorio El postoperatorio Es Te mandan A una sala Que te recuperes De la anestesia Y te empiezas A despertar Puede ser Que te despiertes Mucho más rápido O mucho más lento No te preocupes Te vas a despertar Completamente Si es una Una epidural Pues te vas a despertar Mucho más rápido Obviamente Y vas a poder Subir A tu habitación Muchísimo más rápido Yo estuve El tiempo mínimo Que tienes que estar allí La verdad es que yo Desde que ya estaba abajo Ya yo sentía las piernas Fue muy muy rápido Pero La verdad es que Bien También Cuando te hace una cesárea Te colocan el útero Ya que Tu cuerpo No asimila Que ya has dado luz Entonces Te lo tienen que Colocar ellos mismos Y es una parte Un poco incómoda Porque después Te tienen que revisar Que eso esté bien Para que No te tengan que volver a operar Y Eso es la parte Más incómoda De 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 la cesárea en sí Del postoperatorio Después Ya te pasan A tu habitación Y bueno Eso es mi experiencia Obviamente Cada experiencia Será un mundo Pero bueno A mí me pasaron A mi habitación Y Era de madrugada Así que Por la mañana Me vinieron Te lavan Te lavan Y Normalmente Te dejan Un día acostada De reposo Pero Yo pedí Que me levantaran Y ese es el mejor consejo Que les puedo dar Que se muevan Primero Vas a estar así Doblada Completamente Que no puedes Ponerte recta Que no puedes estar normal Eso va a pasar siempre O sea No te preocupes Que te va a costar Levantarte de la cama Que Te va a costar Sentarte Que te vas a cansar Porque vas a estar Todo el rato sentada Porque no puedes estar Mucho tiempo de pie Pero bueno Poco a poco Si te aconsejo Que el primer día Obviamente No camines Sino que te levantes Te sientes en la sillita De ruedas Y te lleven O estés ahí O en la silla del hospital O cualquier cosa Pero que te levantes Al siguiente día Ya te digo Que des algún pasito Pero aún así Con cuidado Y ya los días Que ya vayas a caminar Que camines Que camines Porque cuanto más movimiento Tengas tu cuerpo Más fácil se recuperará él Y ese es el mayor Mayor consejo Que les puedo dar Que se muevan Que se muevan mucho Que muevan mucho el cuerpo Porque es súper fácil Que se recuperen Yo tenía a mi lado Una chica Que no desmerezco Ni nada De verdad Sé que son momentos Muy difíciles Pero hay fuerzas de voluntad Y fuerzas de voluntad Obviamente A lo mejor te ves en esa situación Y eres incapaz de levantarte Porque te duele O porque tienes más puntos O lo que sea ¿No? Pero bueno Yo lo que te aconsejo Que te muevan Ella estuvo Tres días Sin levantarse Y la recuperación Fue mucho más dolorosa Fue mucho más Angustiosa Porque ves ahí Tres días Que no te puedes levantar Que estás para aquí Que estás para allá Y bueno Pues yo esa es la manera Que lo veo Que vayas con mucha fuerza De voluntad Que Que sean muy muy positivas Que digas Esto va a pasar Una semana Una semana De dolor Nada más Se va Se va inmediatamente Desde que llegas a tu casa Tienes tanto que hacer En tu casa Que te recuperas Súper rápido Y otra cosa Que les digo Es que por ejemplo Yo tengo en mi casa 74 escalones Que subir Y yo Cuando llegué Del hospital Que fue una semana Después Menos de una semana Seis días después A mi casa Subí Con mi hija En brazos Y caminando Yo sola ¿Vale? Y es porque Yo me sentía bien Obviamente Me dolía Pero yo tenía Tanta actividad En el cuerpo Que no me fue Ni costoso Ni nada De nada También A mí se me hincharon Horriblemente Las piernas Mis rodillas Eran así Era horrible Y desde que yo Llegué a mi casa A los dos días Ya Todo se había deshinchado Había perdido Todo el líquido Y la verdad Es que tienen Que dejar tiempo Que es una semana Más o menos De recuperación Muy Muy intensa Pero Después ya va Todo muy ligero Pero eso sí Lo que les pido Y de verdad Les aconsejo Que se muevan Que muevan mucho Mucho El cuerpo Muy muy positiva Que sea Súper Súper positiva Que pienses Que eso Se va a acabar Que vas a estar Con tu hijo Y que voy tu bebé Y va a ser genial Que esto lo acabas De hacer por tu bebé Y nada más Yo sé que hay Experiencias distintas Y por ejemplo Hay cesáreas programadas Y cesáreas de urgencia Yo viví Un cesáreo de urgencia Y creo que es mucho Más fácil De asimilarlo Porque Vas con A ciegas ¿Vale? Vas como que Vas a dar a luz Y no Por Por Porto natural Y no es así Entonces Vas como más a ciegas Y lo que te toca En el momento Tienes que pasarlo Y ya Pero cuando ya Empiezas a comerte Un poco la cabeza Y demás Creo que Creo que es peor Pero aún así Tienes que ir súper positiva Que eso lo vas a hacer Por tu bebé Que tu bebé va a estar bien Y que tú tienes que luchar Por él Obviamente Porque esta es Tu nueva etapa Y Y tienes que vivirlo Y La verdad es que Yo me sentí súper mal Cuando di a luz Por cesárea Y no por Parto natural Porque sentí Como que no había Dado a luz Pero tengo que decir Sinceramente Chicas Que es lo mismo Bueno No es lo mismo A ver Una cosa es más bonita Que otra Obviamente Pero que no se sientan mal Que Vas a tener a tu bebé al lado Que No importa Cómo llegue Sino A dónde llegue Y Y ya está Que Que No se preocupen Por eso Y otra cosa Que les digo Es que si buscan Información Pero no busques Toda Toda la información Mantente informado Pero no tan informado Porque Es mejor Ir un poquito A ciegas ¿Vale? Que Que te lo digan Todo Y te asustes Porque al final La mentalidad Es diferente Y bueno Yo busqué Mucha información Sobre parto natural Y me asusté Muchísimo Pero De cesárea Absolutamente No busqué Nada pero absoluto Y Y me lo dame Muchísimo más positivo Y muchísimo mejor Así que nada Que sepan que pueden pasar Varios partos Que ningún parto De ninguna De ninguna persona Va a ser igual Y que Que Cada una Tiene que vivir Su parto Y su experiencia Y Simplemente eso Que cada una Tiene que vivir Ese parto Esa experiencia Y es una nueva etapa En la vida Que hay que luchar Por nuestros hijos Si alguna Se está pensando Quedar embarazada Y me está escuchando Y están temblando Las manos No se preocupen Chicas Es una experiencia Que hay que vivir Que hay que sentir Y que yo les recomiendo Aunque sea Una vez en la vida Ser madre Y bueno Que Otra cosita Que también quería decirles Que nunca Es el momento Perfecto Para ser madre Que siempre El momento Las elige a ustedes No ustedes Les eligen El momento Así que Disfruten Si se quedan Embarazadas Disfrutenlo Porque pasa Muy poquitas veces En la vida Y que Nada Chicas Que esto ha sido Todo el video Por hoy Y si les gustan Estos videos De maternidad Se suscriban Al canal Para ver más Y que me tienen Por redes sociales Que me pueden Escribir Todo lo que ustedes quieran Todas las experiencias Que ustedes quieran Que me encantará leerlas Gracias por escuchar Mi experiencia Gracias por estar ahí Gracias por apoyarme Un beso enorme Y nos vemos En el próximo Chao